Una nueva visita protocolar, esta mañana el intendente regional suplente, Miguel Schweizer, recibió la nueva cónsul honoraria de Alemania en Punta Arenas, Ursula Kirsi, quien fue presentado oficialmente a la primera autoridad por el embajador de la República Federal de Alemania en Chile. En la oportunidad, los representantes del país europeo e intendente subrogante sostuvieron una amena conversación reafirmando sobre todo la importancia de las relaciones que mantienen ambos países y en particular el vínculo que sienten los ciudadanos alemanes en nuestra región, al ser magallanes y el continente blanco un importante polo de atracción turística para ellos. Al respecto, los diplomáticos subrayaron el hecho de Punta Arenas constituye la puerta de la entrada a la Antártica y con ello a la ciudad, donde hacen transbordo regularmente decenas de colaboradores del Centro Aéreo Especial Alemán para llegar a la base científica O'Higgins. Asimismo, se trata del lugar donde recala la nave de investigaciones científica Polar Stern. El jefe regional suplente no tuvo sino palabras de agradecimiento por tanta distinguida visita comprometiendo el apoyo tanto del gobierno central como regional en el desarrollo de cualquier iniciativa que propenda al desarrollo turístico y científico de la región. Polar Stern. Paco de Lucía